Iglesia Vida en Moncristiano invita un día de pesca con el pastor Castor Castillo. Salimos en el gigante barco con capacidad para 150 personas. Suenan los motores, es un strike bat gigante. Quien atrape el más grande se llevará un premio de 500 dólares. En efectivo, ven a compartir entre amigos en el mar. Llame ahora, el cupo es limitado. 347-961-7063 y 201-856-8899. Un evento para compartir con tus hijos. Separa tu cupo ya.